Buen día, Dani. Así es, una grave situación, ¿no? Ya que podría haber sido mucho peor en esta instancia, bueno, sucedió de esta manera y con dos mascotas, ¿no? Podríamos decir, dos animales, dos perros que pertenecían al señor Alberto Álvarez, ¿no? Cuando se acaba de pasear. Pero vamos a escuchar el testimonio de él, ¿no? Cómo fue que sucedió esta situación y de qué manera, ¿no? Hablamos de un poste de luz, una descarga eléctrica y, bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes, Alberto. Bueno, cuéntenos, ¿cuál fue la situación? Usted salía a pasear cotidianamente a estos perritos, ¿no? A las noches se acabó el perro, salimos como a las 8 menos 20 y llegamos acá a la plaza y estaba lleno de agua todo esto. Estamos parados en la otra esquina, yo vine por el cantero Lorilla, y ahí llegó a la esquina y una perra se mete, se mete. Cuando pasó por la columna, la trajo y quedó pegada. Y la otra perra, al sentirle gritar, se vino y quedó, las dos quedaron pegadas en un segundo ahí, fue instantáneo eso. Y llamamos a Defensa Civil, no vinieron. La municipalidad tampoco se hizo presente. Y una vecina llamó a Edensa, que vino y cortaron la luz. Y vino los preventores, llegaron también. Porque de la otra manera no tuvimos respuesta ni con Edensa, ni con nadie, hasta que la señora pudo comunicarse. Eso fue el martes a la noche, a las 8 menos 20 menos cuarto. Ahora esto, acá le digo que esto viene hace mucho, con problemas de robo, de mala gente que se junta acá. Es permanente esto. ¿Qué le pudieron decir sobre las farolas? Según vino ayer el jefe veterinario de la acera a mi casa, y dice que le han arreglado, que le han cambiado la farola, que había un filamento que tocaba el caño, según ellos, y hacía la descarga de ese. Pero el tablero, estaba hasta el tablero mojado ayer, cuando fue ese día. El que estaba ahí en frente del tablero, estaba todo mojado ahí. Dice que han cambiado la farola y han puesto unos disyuntores ahí ahora. Eso ha sido ayer, ayer vienen hasta unos árboles cortarnos ahí a tarde acá. Pero esto es un palegro, me dicen unas criaturas que no han pasado por ahí, es un drama esto. Hablamos de una plaza donde hay juegos, donde transita mucha gente, ¿no? Ahora los han llegado a romper, pero hay juegos, siempre se junta mucha gente acá. Anoche estaba lleno otra vez, y estaban los hombres trabajando, cortando un árbol acá, y estaba lleno de niños anoche, estaban con los padres y todo acá. ¿Tienen idea en qué situación se encuentra ahora la farola? O sea, porque veo que no está acercada ni nada. Anoche por lo menos prendió, pero no sé ahí cómo habrá quedado eso, prácticamente. Anoche prendió, había luz normal anoche ahí. Dijeron que está arreglada, ahora. Eso la verdad que... Mucho dolor, seguramente, porque son animales que acompañan. Pero de la forma que quedaron, me fue impresionante. Y ella se quería meter, ¿no? Se día así. Claro. La desesperación de uno. Viste que te desesperás. No sabía qué hacer, yo quería agarrarlo. Y no pude, no pude ayudarlo. No pude. Tengo un dolor tan grande en el alma. Así que no... Y espero que no pase más esto, porque hay muchos niños acá. Muchos niños. Jugando. Es un peligro. ¿Podrían recibir alguna otra información sobre la situación acá en la plaza? ¿No? ¿Está un poco descuidada la plaza o no? Sí, está bastante descuidada. Ahora ve una chica y limpia. Hace unos días que ve una chica. Y esa chica en la mañana, va a retorar acá y se afirma en la columna esa. Mire, se salvó por los perros, se salvó esa chica. Como estamos hablando con ella recién, recién se fue. Ella todos los días viene, cuelga la ropa por acá y va a re limpia. Se afirma en la columna. Recién se fue la chica y no ha contratado. La verdad es que se agarraba la cabeza cuando se enteró. Es un drama, la verdad es que... ¿Vino un chico de Pascualete? ¿Vino después? ¿Qué otro vino? No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. El chico de Maylen vino. Ajá. Maylen vino también, me hizo unas preguntas esta mañana. Temprano vino a ella. Sí, le conté lo mismo, como había sido el problema. Muchísimas. Hay una chica que se hizo unas notas enfrente, creo que es abogada. Porque la vecina acá le dio el informe de Densa, todos los números del reclamo. Y la fui a buscar y se ve que no llega a trabajar todavía. Ella, sí, vamos a ver qué hacemos con eso, vamos a ver qué opina ella. Ella es abogada, la chica. Si no sabía que era abogada, mire, somos vecinos y no tenía idea. Así que cuando vengan, seguían, le voy a decir que han venido a ver qué ha hecho ella con la nota. Porque ella la iba a pasar en limpo y le iba a hacer firmar. Porque se pedía que la acercaran a la plaza. ¿Y no lo han hecho? Y no, todavía no. ¿Vamos a ver qué pasa ahora? Muchísimas gracias. Bueno, Dani, si escuchábamos la situación, el relato de cómo surgió esto en el día martes por la noche fue. Este, nada, como ves, una plaza totalmente de barrio, donde transcurre mucha gente, muchas familias, muchos niños también, ¿no? Y una farola que, bueno, no sabemos en qué condiciones está en este momento. Se encuentra ahí sin estar cercada y, bueno, alarmante, ¿no? Y preocupante para los vecinos de acá de la zona. Gracias, Sol. Muchísimas gracias. Ojalá que se solucione esa situación tan insegura para los vecinos de la zona.